Los cinco cooperantes de Médicos Sin Fronteras secuestrados en el norte de Siria a principios de año ya están en libertad. La ONG, que ha preferido no revelar sus identidades, ha anunciado que tres de los cinco trabajadores fueron liberados el 4 de abril y los dos restantes este miércoles. Tras el secuestro, la organización se vio obligada a cerrar tres de sus instalaciones por la creciente inseguridad, aunque siguen apoyando a una red de 130 hospitales y centros médicos en el país, gestionados por personal sirio. Las organizaciones humanitarias han criticado en numerosas ocasiones las dificultades que tienen para asistir a la población, en un conflicto que en tres años ya ha dejado 150.000 muertos.